Hola que tal amigos, yo soy Fade Así Como Suena y esto es un saludo muy especial para Wow, la revista de parte de Fade Así Como Suena, Morena Amigos de Wow, la revista es un gusto compartir con Fade Así Como Suena Lo dijiste mejor que yo, bien, bien, muchas gracias, contento de estar acá compartiendo con toda la gente de Wow Y bueno, hablar un poquito de mi, que rico Cuéntanos un poquito de este disco Bueno, mi disco, mi disco es una pieza de arte muy cool De entrada, la portada es una pintura que hizo mi padre, una acuarela muy bonita Algo súper loco que no había pasado en la música latina Es un track, 15 productores para un solo álbum Fue como que un reto que nos pusimos Y lo logramos, hicimos un álbum con demasiados sonidos súper diferentes Y que lo importante es que en cada canción está mi voz presente Y que se identifica el producto de Fade Pero que cambia como que su musicalización y sus cosas Pero fue un trabajo que queríamos llegar a eso A que todas las canciones sonaran diferentes, pero de Fade Y cuéntanos que está pasando con Colombia Porque Colombia está dando mucho artista últimamente Sí, sí, no sé, yo creo que el cafecito, la comida, las mujeres, no sé Ver tantas personas que las están rompiendo y que tú las conoces desde sus inicios Te da como que una sensación de que bueno, tú puedes hacerlo Se puede llegar a donde tú te quieras poner Y yo creo que el pensamiento de los colombianos está en eso en este momento Y hablando de colombianos, un colombiano te acompaña en este disco J Balvin, cuéntanos qué tal esta experiencia Súper, súper cool Yo a José lo conozco desde hace mucho tiempo Compartir ya como que con J Balvin el artista Salir a las calles de Medellín a grabar un video Fue algo como que definitivamente Para mí es enriquecedorcísimo Para mi hoja de vida Haber compartido en una canción con un artista como él Y no, yo vivo agradecido con él Por toda la buena vibra que me ha dado siempre Por la oportunidad que me dio al momento de escribir canciones para él Entonces, solo bendiciones y buenas experiencias con él tengo Y también un venezolano te acompaña Nacho Don Nacho Don Nacho se volvió un súper amigo mío también después de colaborar en esta canción Personalmente a él no lo conocía Antes de que sucediera todo lo de 9-11 El featuring fue algo sorpresivo, por así decirlo Porque me llamaron un día de la disquera y me dieron Mira, Nacho escuchó tu canción y le parece cool Te importa si él se monta Y yo, bienvenido, para mí sería un honor Viajó con una super disposición a Colombia Rodamos el video, grabamos la canción Estuve acompañándolo en varias ocasiones en su gira Ahora que tuvo después de su separación Entonces, feliz, feliz Nacho es una persona muy buena onda Y vienes con un nuevo tema ahora Exactamente, ahora es una canción que lanzó solo Repetí, digamos que la fórmula, pero distinta Aclaro esto, es como que siempre me ha gustado el drop en la música Como que los momentos musicales Lo hice el ensayo la primera vez en 9-11 Que fue una canción que la gente denominaba como reggaetón Otros como house, otros como mumbatón Yo ni sé qué nombre ponerle Pero en esta ocasión, en ahora Quisimos como que juntar elementos muy particulares del reggaetón Y volverlos un drop Así como una canción de electrónica O como lo fue 9-11 O como lo es mi gente O como lo es cualquier canción Que está hoy en día Pero quisimos llevar el reggaetón a ese drop Y la experiencia fue muy cool Porque como que te da la misma sensación del reggaetón de los 90 La produjimos así igualito como old school Y salió ahora Ok, y viendo un poquito tu Instagram Vemos que Spotify te dice que llegaste a 61 países 6 millones de fans Y 2 millones de horas Tu música Si, eso fue algo increíble Yo lo leí igual como usted lo estaba leyendo Yo lo leí muy contento Realmente no me esperaba Entré como que a esa aplicación que sacó Spotify en este diciembre Y había otro dato muy chistoso Que era que podía llenar Y si 72 días seguidos el estadio de Wembley Ojalá algún día pase eso Sería muy bonito Y nada, se da uno cuenta como que Que en este momento para mí lo más importante es mi música Las redes sociales son súper importantes Todas las plataformas digitales La radio, los medios de comunicación Todo aporta mucho a mi carrera Y es rico cuando te entregan como que esas menciones por así decirlo ¿Y algún día soñaste llegar así? Pues sabes que siempre lo he soñado Pero nunca he sido capaz de soñar específicamente algo Soy capaz de imaginarme hasta donde podría tener un alcance yo Pero así como que diga que Me imaginé que algún día en 61 países del mundo Y durante todo un año Dos millones de personas escucharan mis canciones Nunca lo hubiese pensado Y me pone muy feliz Me pone a soñar muchas más cosas A darme cuenta que soy capaz de hacer cosas Mucho más grandes Y me inyecta puras ganas Y como buen colombiano me imagino Que ahora vienen las fiestas de fin de año De navidad ¿Cómo la vas a celebrar? Adivine, si soy buen colombiano En donde las va a pasar En Colombia Me pone muy feliz Regresar a Medellín Regresar a ver a mi familia A mis amigos A pasarla rico A hacer una tilla A buñuelo A tomarme unos aguardienticos A lo que sea Que sea diciembre Bienvenido Diciembre siempre es amor Y como que reencuentros Con la gente que uno quiere ¿Y qué esperas para el 2018? Mucha música Espero no ir muy pronto a Medellín En el 2018 Espero poder sacar tantos proyectos que tengo guardados Darle música a la gente Eso es lo más importante para mi Me di cuenta con ese álbum Que la gente valora Cuando me meto al estudio un tiempo Y les entrego un producto Me gustó mucho Como que esa experiencia Fue mi primer álbum Entonces seguramente el otro año voy a sacar otro No me aguanto para sacar más música Perfecto